Motagua, ahora la otra llave, Motagua contra Real España es el sábado aquí en Tegucigalpa. ¿Cómo le ha ido a Motagua de local ante Real España? Bueno, desde que Diego Vázquez dirige, cuando ha tenido que enfrentar a la España de local, generalmente celebra. 18 partidos son 16 partidos, ahí la suma son 15 más 1 son 16. Ha ganado 8, ha empatado 7 y una sola derrota. Y esa derrota fue en Choluteca. O sea, cuando perdió de local Motagua con Real España, con Diego de entrenador, fue en Choluteca. ¿Esa no se incluye en esos números? O sea, que si no gana, empata. Ha empatado. Han habido 7 empates. Gana uno y pierde otro. Sí. No, gana uno y empata el otro. Sí. El Motagua con Diego Vázquez es tan fuerte en semifinales que solo una vez le han podido eliminar en semifinales, que fue el Olimpia. Las otras 10 veces, el Motagua ha logrado pasar a la final. O sea, el Motagua es un equipo muy fuerte en semifinales y se han enfrentado algunas de esas veces contra el Real España. Por cierto, que el Real España lleva 33 días para Jimmy, que no gana. ¿Cómo? Quiere recordar semifinales entre Real España y Motagua. Bueno, vámonos al torneo 98-99. Real España terminó liquidando 3 a 0 a Motagua. Motagua que venía bien en el pasado campeonato, había sido campeón. ¿Este quién es Pío Fernández? 98-99, sí. Pío Fernández hizo doblete. Orbin Pato Cabrera hizo el otro. Exacto. Este España fue el que se metió en la final. No. Sí, se metió en la final. Sí, se metió en la final contra Olimpia. Diego era el portero. Ah, Diego era el portero. Estaba Diego Vázquez de portero. Ahí está el doblete de Washington. La vuelta la terminó ganando Motagua, 2 a 1. Hernán García era el entrenador de España, Ramón el primitivo maradea de Motagua. ¿Eso le evitó a Motagua ser tricampeón? Sí. Estuvo venía de ser bicampeón. Estuvo muy cerca de este campeón Motagua. Fue, digamos, de las más cercas que tuvo. El español le ha quitado dos veces la oportunidad de Motagua, es el tricampeón. Clavasquín ponía el 1 a 0 para acercarse en la serie. Qué bonito el estadio. El Pancho Ra. Eran otras condiciones. Sí, terminó ganando Motagua, pero no pudo al final remontar. Ahí está Pancho Ra. Volveremos a ver los estadios así. Pancho Ra convertía en 1 a 0. ¿El bombero? ¿El bombero? ¡Bombero! ¡Bombero! ¡Ah, el bombero! ¿Se le fue a Diego? No, pero es de rebote. Mirá que le rebota, sí es como carapola. No sé si era Diego en este partido. ¿Como va a ver? ¿Hugo Caballero? Ah, no, era Hugo. Era Hugo, sí era Hugo. Está el Huicho, mirá. Huicho Funes con Hernán García. ¿El donor de Guillermo Guerrero? Roy Posas y Hernán García. Primera vez que se enfrentaba a una semifinal a favor de la España. La segunda, clausura 2006-2007. Equipo de la máquina que tenía un Carlos Pavón. ¡Oh, no! ¡On fire! ¡Fantástico! Anotó. Ahí estaba definiendo. ¡Hack-trick! Carmiño con el pase. Control de pecho de Pavón. Esta España fue campeón, ¿no? Al final. Esta España fue campeón, correcto. De la mano de Pepe Treviño. Pepe Treviño, sí. Ya había sido campeón como Tawa. Definió la final contra Maratón. Sí. Buma Bernardes. ¿Era Motagua? Sí, esta España era implacable. Fue el que le cortó el tri a la Olimpia. En el momento se adelantaba. En el torneo pasado de ese, fue el Motagua el campeón. Que le quitó el título a la Olimpia. ¿El portero era Donaldo Morales? Sí, sí. Carlos Pavón Plumer. No, este era un equipazo. El equipo no le ganaba a nadie. Después Motagua en el siguiente semestre fue campeón de la UNCAF. O sea, era un Motagua protagonista al que liquidó España en ese momento. El España, en cambio, venía de fracasar el torneo pasado, pero invirtió mucho para que con Pepe Treviño pudieran ser campeones. El King González. Sí. Es que lo que pasa es que estos eran otros formatos. Ahí eran los primeros cuatro semifinales. Sí. Era el uno contra el cuatro que fue España contra Motagua y el dos contra el tres. Falta contra Tamir García. Pedriño, que era exreal de España, ponía el descuento. Pero era la ida. Ahí prácticamente liquidó la serie de España. Jugaron la vuelta en San Pedro y España volvió a ganar en el Morazano. O sea, la máquina en ese tiempo llevaba dos semifinales ganadas contra cero de Motagua. Eberaldo Ferreira. Mario Moncada del árbol. Mario Moncada de sus tiempos. Y otra vez, papón. Fue la figura, hizo cuatro goles en esa serie de semifinal. Este es uno de los mejores de España que yo he visto. Como dice Alan Fajardo, para recordar cosas positivas para el España. Y recordemos que no hay margen de error para Motagua y España. El que quede fuera, queda fuera del todo. No como Maratón en el torneo pasado, que el Maratón perdió con Motagua, pero tenía la finalísima. Olimpia, en este caso, es el que tiene el margen de error. Mira qué marco tan impresionante ese de público. Y este ya fue con Diego de técnico. Diego rompió esa racha de semifinales perdidas contra España, enfrentando a la España de Primi. Recuerdo bien ese partido. Muy bien, ahí Motagua hizo un gran... ¿Cómo lo recordás? ¿Lo sufriste? Lo tuvo que sufrir bastante. No, es que empezó ganando bien con el gol de Cardoso, pero un par de errores en defensa. Mira, ahí Arevalo pierde la pelota. Y la definición de Kevin López. Mirá que un error es que se pudo evitar. Y el del segundo gol fue todavía mayor. Yo recuerdo que fui a esa transmisión. Fue la primera vez que transmití con Televicentro ahí en semifinales. Discoa. Carlos Discoa. Kevin López fue el de este. No, Carlos Discoa. Primero fue Carlos Discoa. Ahí sí. Comenzaba. Mirá qué error. Mirá, ahí le deja la pelota. Ahí está Vega, ¿no? Qué defensa. Ahí estaba Cholomas, comenzaba. Pero el partido de vuelta fue un partidazo en España. No, ese fue de los mejores partidos. Quedó 2 a 2 el partido. Sí. Pero el España generó una ofensiva. Volvió a lo grande el España esa vez. De la característica de los equipos del profesor Maradiaga. Notable el España ese día. Bueno, ahí se pone a ganar. No le ajustaba porque había quedado mejor posición. Ese centro creo que de Brian Acosta, el centro. Sí. Y va a llegar la definición de Cardoso. Cardoso. Claudio Nicolás Cardoso. Después Motagua. Era el remate apenas el de Pío. Acciones que se pueden evitar. Sí. Sí, porque, bueno, Bubba, fíjate que ahí tenía que llegar con la pelota, ¿no? Y después en España estuvo espadeando y consigue el 2 a 1. Ángel Tejeda. Ángel Tejeda. Primer cabezazo del chino. Es España el que dirigía a Primi. Sí, sí. Se avisaba Ángel Tejeda que lo iba a amargar a Motagua. Sí, por ejemplo, lo recuerdo bien, Orlando. Ah, es por Primi. Quedó grabado. Y ahí estaba el 2 a 2. Igual el 1 a 2 no le bastaba a la España. Tenía que meter otro gol por la posición en la tabla. Motagua había quedado más arriba. Entonces el España estaba obligado a ganar por diferencia de dos goles. Pero no se le dio. Esa es la primera vez que Motagua rompió la racha de derrotas en semis contra Real España. 2 a 1. Esta es la serie. Sí, es duro ganarle a Motagua en semifinales. Bueno, veremos. El sábado comienza esto. Brian.